Tres chistes en un minuto, Alejandro Bardinetti, todos con noticia, a ver. Robaron en un vivero, investigan el hecho. Robaron en una ortopedia, se llevaron tres gambas. Porcó un camión de mermeladas, hay demora. Se incendió una heladería, los bomberos tardaron una bocha. Sorteo de los distraídos, primer premio, 253, repito, 486. Un señor murió por dejar el cigarrillo, lo dejó arriba en la garrafa. Un señor le puso viagra al puchero, estuvo cinco horas para cortar un choclo. Un gallego se puso la andorra potiza al revés, se comió media cabeza. Dos hermanos mellizos, Juan Pablo y Camilo, corrieron una maratón. ¿Cómo llegaron? Juan Pablo II y Camilo VI. Y una última noticia, murió un sordo. En el homenaje a los amigos le hicieron un minuto de quilombo. ¡Efectacular!